Este es Siloetv por Youtube, Siloetv por Youtube y Siloetv y Siloetv en Facebook. Bueno, vamos a comenzar a hacer un recorrido aquí, en esta parte que ustedes ven allá, que es el piedemonte de la parte baja del Cerro de la Virgen de Guadalupe, que está entre el corregimiento de la buitrera y la zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali, y donde se está excavando y construyendo el futuro centro para la atención a las mascotas, acá en la ciudad de Cali. Está ubicado aquí en la avenida Guadalupe, o más conocida como la carga 526. Este es el futuro centro de atención a las mascotas, acá en la ciudad de Santiago de Cali. Estamos haciendo este video hoy, domingo 15 de agosto de 2021, está en la avenida Guadalupe. Ya hay hierro, ya hay trabajos acá de excavación y de la construcción de las primeras columnas para darle vida a este edificio, que será el centro de atención a las mascotas en la ciudad de Cali, ubicado aquí entre las calles séptima oeste del barrio Belisario, que es la comuna 20, y la calle 15 oeste de estos condominios, Bella Suiza y el resto de condominios acá en la avenida Guadalupe, o carrera 56. Aquí, en los próximos meses, terminando este año, ya la ciudad tendrá un espacio para las mascotas. Resistido porque se tomaron árboles y, bueno, pues siempre van a haber críticos. La comunidad aquí no está de acuerdo con la traída de estos animales, pero bueno, ahí en la municipalidad tomó la decisión y ya están desarrollando este proyecto. Bueno, seguimos en este avance de obras de lo que será el futuro centro para la atención de mascotas acá en la ciudad de Cali. Esta es la carrera 56, entre séptima oeste y quince oeste, o más conocida como la avenida Guadalupe. Y aquí al frente está el cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo cerro de la bandera. Y vamos, pues, a hacer algunas tomas de cómo van este trabajo, estos trabajos de lo que será el futuro centro de mascotas. Supuestamente así va a ser este centro de atención a las mascotas de la ciudad de Antiguo de Cali, que es lo que ustedes están viendo aquí al fondo. Y así va a quedar, pues, este futuro centro de atención a las mascotas acá en la ciudad de Cali, en la avenida Guadalupe, más conocida como la carrera 57. Vamos a subir un poco y ya nos cerraron ahí, donde estábamos, donde grabamos, pero vamos a buscar una forma de grabar desde arriba de este espacio, con los socavones de las minas de carbón. Estamos llegando por detrás, vamos a buscar cómo grabamos. Aquí ya vamos escurriñando, porque nos metemos para grabar en la montaña, y vamos a buscar los ángulos para poder grabar. Aquí lo tenemos, esta parte, en la de agua, sobre el hierro, si lo ve Siri TV para el mundo entero, por YouTube, si lo ve TV también por YouTube, y si lo ve Siri bien en el video. Hoy domingo 15 de agosto de 2021, hago pues, en este, esta búsqueda de la noticia, de cómo va quedando este espacio que era el centro de atención a las mascotas de la ciudad de San Pedro de Cali. Tengo una mañana fría, con amenaza de lluvia, el día de ayer, sábado 14 de julio, de agosto, perdón, pues llovió mucho, hay amenaza de lluvia para hoy también. Bien. Bueno, aquí ya podemos mirar el hierro, que le van a echar aquí por este edificio, y vamos a buscar otro ángulo para grabar un poquito más, de fondo, de cómo van las obras. Bien. Así van las obras, pues, de este futuro centro de atención a las mascotas, ya dentro del hierro, ya van a comenzar, pues, a armar las columnas para el nuevo edificio, el centro de atención a las mascotas. Recuerde que el coso municipal estaba acá en la escuela de carabineros, los que recorran las vacas, los caballos, sobre todo vacas y caballos, perros no, perros de estado de la perrera, que los cotonaba en las calles y se los llevaba, cobraban una multa para sacarlos, o si no los cremaban. Si lo ves en ITV, hoy, domingo 15 de agosto de 2021, así van, pues, las obras de este futuro centro de atención a las mascotas, acá en la ciudad. en la ciudad, aquí hay un socaón, en la línea de carbón, Sigo de cinturón entero en lo que será el próximo centro de atención a la mascota acá en la ciudad de Italia.